Bueno desde hace tiempo quería hacer un bolso con un pantalón de mezclilla y me encontré este, le doy la vuelta y que creen pues que me encuentro con que tiene este hoyito aquí, bueno dije no importa eso lo puedo corregir fácilmente cuando lo una aquí para hacerlo más grande pero que creen pues que está también muy deshilachado de esta parte Entonces pues no, decidí no utilizar esta parte, voy a recuperar las bolsas y lo que es la pretina de nuestro pantalón y voy a hacer con las piernas, ok, vamos a utilizar las piernas en esta ocasión y después porque no podemos utilizar el resto, ok, comenzamos Música Bueno pues aquí yo ya di una planchadita en nuestras dos piezas y lo que tenemos que asegurarnos es que esto aunque no esté igual, bueno esto va a tener que estar así Ajá, nos tiene que dar el mismo lugar de la costura aquí y esto tiene que estar igual, esto es lo que nos importa que esto de aquí sea igual y que esto de acá abajo Pues nos dé también igual, ok, estando así no importa que sea un poquito chueco, no importa chicas lo importante es que tengamos la misma medida aquí y la misma medida acá Esto lo voy a utilizar de base y esto como ya está cosidito pues lo voy a utilizar de alto de nuestro bolso, el bolso va a ser más o menos así, esto va a caer así, ok, bueno Bueno pues los materiales que necesitamos ahora sí para nuestra creación son nuestras dos piezas de nuestras piernas que tenemos aquí ya planchaditas y todo También vamos a necesitar del mismo tamaño de nuestras piezas estas dos piezas como esta Igual, del mismo tamaño, ok, en mi caso hacen 41 por 50 centímetros, no sé cómo vaya a ser para ustedes Yo rescaté de nuestro pantalón estas dos presillas que nos van a servir para colocar lo que es nuestra correa de nuestra bandolera o bolsa Y también voy a ocupar un ajustador como este, no tengo exactamente el tamaño, me queda un poquito más chiquito pero no me gusta el negro que tengo y lo voy a hacer con este, ok También rescaté estas bolsitas, nada más voy a utilizar una en mi bolsa, ok También voy a necesitar algunos listones, algunos chunchitos para decorar la bolsa Necesito también una pieza de 26 por 50 en mi caso, es para hacer una bolsa interior Así que en su caso si es más pequeña pues hagan un poquito más pequeña su bolsa y si no la pueden hacer de este tamaño que es muy buen tamaño Y también necesitamos un pedacito de tela así, normal, del mismo interior para hacer alguna decoración al exterior Ok chicas ya saben, nuestras pinzas, nuestros alfileres, nuestras tijeras, algún rayón, una regla y comenzamos En esta ocasión voy a comenzar haciendo lo que es mi bolsita interior Y lo que voy a hacer, va a ser colocar unos alfileres para poderla coser Así de esta manera, ok Listo, y lo que voy a hacer, va a ser pasar una costura por todo alrededor Exceptuando un pequeño huequito aquí, para poder voltear en un ratito, ok Pues ya saben chicas, vamos a la máquina Listo, pues aquí yo ya cosí todo lo que es mi bolsita Nada más dejé este espacio para poderla voltear Y ya saben lo que hacemos aquí Marcamos de un lado y del otro con nuestras uñas Para tener la marca donde vamos a voltear en un ratito, ok Así será muchísimo más fácil coser De esta manera Vamos a cortar lo que es nuestras esquinitas para que nuestra bolsa quede perfecta Y vamos a voltear Nos ayudamos con algo que tengamos ahí a la mano Unas tijeras, o por ejemplo yo con este colorcito que tengo aquí Un palito chino Así, de esta manera Aquí Listo, y ahora Una de mis dos partes interiores Que son estas Aquí está, la tenemos en grande Bueno, aquí la pongo Y como voy a hacer un fondo aproximadamente de 5 o 6 centímetros en cada parte Pues la voy a colocar ahí, ok Así me queda esto de fondo Y aquí queda mi bolsita Perfectamente La colocamos en el centro Así de esta manera Ya colocada ahí Pues lo que vamos a hacer es coser de aquí, 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 aquí Dejamos esta parte libre porque es el acceso a nuestra bolsa Ok Vamos a la maquinar Bueno, pues aquí ya cosí lo que es mi bolsita Fijan, nos queda de muy muy buen tamaño Y lo que voy a hacer en este momento es colocar mi otra parte de mi interior de esta manera, ok Y voy a colocar alfileres en toda esta parte Y ahora lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer es pasar la máquina todo alrededor Desde aquí hasta aquí Dejamos este huequito para voltear Y después de aquí hasta acá Ok chicas, vamos a la máquina Bueno chicas, pues aquí yo ya cosí todo lo que es mi alrededor Nada más dejé el pedacito para voltear Y ahora lo que voy a hacer Es marcar mi fondo Yo quiero un fondo aproximadamente de 5 centímetros Si tienen esta regla es fabuloso porque así entre Marcan aquí, miren, entre costura 5 y 5, ok Aquí nos queda perfecto 5, 5 Pero si en el caso de que no tengan una regla así O que se les dificulte o lo que sea Pueden hacer cuadritos como los míos De muchos tamaños Yo los que más uso es 3, 4, 5 Pueden hacerlo 6, 2, 1 El que quieran Y así sin necesidad de tener una regla Nada más lo colocan aquí Acuérdense donde está la costura, eh No en el fondo No al límite Sino en la costura De esta manera marcamos Vamos al otro lado Para mí esta forma de hacer este Los, ¿cómo se llaman? Los fondos Es lo más exacto Porque cuando los marcamos con anticipación Fíjense aquí por ejemplo que se me movió un poquito la tela Si lo hubiera marcado con anticipación Se me hubiera movido Y queda raro Queda cucho Ya saben cómo son que no me gusta lo cucho Entonces así como ya lo tenemos aquí Lo único que voy a hacer Es venir Y jalar el piquito de aquí Y pongo un alfiler Y el piquito de acá Si se fijan Nos da perfectamente la línea Por donde tenemos que coser Y así hacemos el otro también Y lo que vamos a hacer en este momento Es pasar la máquina por aquí Y en el otro ¿Ok chicas? Vamos a la máquina Bueno pues de aquí tengo los dos Lo que voy a hacer es Cortar Si ustedes no quieren cortar el exceso No lo corten Nada más lo doblan así Y lo cosen Yo sí lo corto En esta ocasión sí lo voy a cortar Aunque no me molesta No se va a ver Porque el otro espesor Es mezclilla Y entonces aquí yo ya tengo Mi parte interior Chicas Se las volteo para que la vean Si ustedes quieren ponerle Otra bolsita del otro lado Póngansela Si quieren ponerle una más pequeña Para el celular Se la ponen Hagan lo que ustedes quieran ¿Ok? Yo aquí Ya tengo lo que es Mi pieza interior La voy a dejar en descanso Un poquito Bueno y ahora vamos a trabajar Con lo que es Mi pieza exterior Que es esta ¿Ok? Habíamos quedado que esto Lo vamos a utilizar Como la parte de arriba De nuestro bolso Y este será nuestro cuerpo Voy a proceder a colocar Mi bolsita Ajá Esta es la parte Del frente de mi bolso Entonces yo la quiero Más o menos Con el fondo Que vamos a tener De 5 centímetros Aquí Más o menos ahí Para que si esto cae No me alcance a tapar Mi bolsito ¿Ok? Entonces lo voy a colocar Ahí Como no está En el centro La raya Lo podemos colocar Donde queramos O de esta manera O de esta manera Como ustedes quieran Bueno yo creo que si Lo voy a colocar Un poquito así Porque aquí le voy a poner Algo de decoración Voy a hacer algunos yoyos Voy a hacer algo Con esta telita Voy a hacer cositas aquí Entonces lo voy a decorar aquí Entonces lo voy a poner De esta manera Voy a colocar Voy a colocar entonces Lo que son Alfileres Para sujetarlo bien En esta ocasión Si necesito Que se quede bien sujeto Porque voy a hacer Una doble costura ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer Es pasar sobre La misma costura interior Para comenzar Aquí Tic 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 Todo, 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 todo Todo el contorno Con un hilo que nosotros Queramos Si se nota Si no se nota Yo lo voy a hacer Con el mismo verdecito Que he estado trabajando ¿Ok? Vamos a la máquina Listo chicas Pues miren Yo ya aquí Coloqué mi bolsita Ahorita lo que voy a hacer Es ir por mi otra parte De nuestra pierna De mezclilla Y la voy a poner Una sobre la otra De esta manera Y vamos a hacer Coincidir aquí arriba Esto es un poquito Difícil de coser Porque es mucho espesor Así que le vamos a tener Que dar bien suavecito A nuestra máquina ¿Ok? Y yo les recomiendo Que ahorita Agarren un centímetro De costura más o menos Para que Si hay alguna diferencia Pues no se nos vaya A no coser En algún lado Nuestra Nuestra creación ¿Ok? Aquí por ejemplo Corto ese pedacito Que está aquí dando lata Y continúo Voy a poner Alfileres en todo alrededor Es por eso chicas Que les pedía Un centímetro Se fijan aquí Estamos un poquito Chiquitas Lo que podemos hacer En esta base Es marcar Con una regla Nuestro Nuestra costura Para irnos derechito Pues aquí voy a marcar Entonces La costura Por donde me voy a ir Acuérdense que aquí La parte del pantalón Es donde empieza A hacerse amplio Para subir Entonces Si es un poquito Como más Este Grande Esta particita Si ustedes lo hacen Como yo Háganlo antes De que empiece A subir ¿Ok? El grosor De la mezclilla Para que les quede Más sencillo Más fácil de hacer Yo Lo que voy a hacer En este momento Es pasar mi máquina Por todo el contorno Todo el contorno Y bueno Pues ahorita venimos Vamos a hacer la máquina Listo chicas Bueno Yo ya aquí Quitando todos mis alfileres Ahora lo que toca Es hacer El fondito De nuestro bolso Que tiene que ser igual Que nuestro interior Lo hicimos de 5 centímetros ¿Se acuerdan? Entonces voy a ir a buscar Mi cuadrito de 5 centímetros Aquí lo tengo Y bueno Pues voy a marcar En los 4 lados Música 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 Listo Listo chicas Miren Aquí ya tengo Mis dos partizinas Está súper bien Ok Nos va a quedar Un poquito amplio Nuestro saco Que está súper bien También Y entonces aquí Yo lo que voy a hacer Es cortar Aquí No tan cerquita De la costura Dejo más o menos Un centímetro Para que no Este en caso De que algo Nos suceda Con nuestro bolso Tengamos oportunidad De volver a coser Ok Y bueno En este momento Voy a voltear Para ver Más o menos Mi talla Y el tamaño Del bolso Miren Nuestro fondo Está súper bien Porque pues Nos hace entonces 10 centímetros De fondito Y miren A esto me refiero Cuando hacemos Este tipo de trabajo Queda como más perfecto Nuestras uniones aquí Y a veces Con otro tipo Pues no Ok Entonces por eso Me gusta a mí Hacerlo así Miren Ahí nos va quedando En este momento Yo podría comenzar A decorar Este mi bolso Para que todas las costuras Me queden en el interior Poder pegar aquí Ok Voy a hacer algunos Este Algunas decoraciones Y las voy a añadir A mi bolso Miren 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 Bueno chicas Listo Miren Según yo Según yo Mi decoración No es cargada No Pero bueno Cada quien le pone aquí Su chunchito Como quiere Las dos bolsas Las tres Como quiera Ahora lo que vamos a hacer Es colocar Nuestro Interior De nuestro bolso Ok Para lo cual Lo vamos a Voltear Que lindo Lo vamos a voltear De esta manera Ok Y vamos a colocar Nuestro bolso Dentro de este bolso Ok Pues ya que tenemos Todo Este Bien 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 Puestito Aquí Pues vamos a pasar La máquina Desde aquí Con cuidado Si quieren bajar Un poquito Esto Para que no Se los atrape Todo Y comenzar Aquí Así con mucho Cuidado Y después Cortamos Un pedacito De aquí Y vamos a dar Toda 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 La vuelta Hasta regresar Aquí Acuérdense Que no hay problema Tenemos aquí Nuestro hoyito Para voltear Nuestra creación Ok Vamos a la máquina Bueno Yo lo logré Con un poquitito De dificultad En algunas partes Porque si está Muy gordito Ok Bueno Yo ya lo logré Vamos a hacer Aquí este Cambio Ahí está Ahí va Ahí va Ahí está Y ahora Y ahora Lo que voy a hacer Es darle Una muy buena Planchadita Aquí A toda la costurita Para que nos quede Bien Y voy a cerrar Esto Ok Listo Chicas Miren Ya bien Planchadito Y ahora Ya cerré También aquí Ahí están Los hilos Y ahora Lo vamos a meter Ok Mi idea Es dejar Un poquito Así Como si fuera Un bies Para que le dé Toda 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 La vista A la bolsa Por eso Mantuvimos La misma Medida Ok Voy a poner Algunos alfileres Así Y voy a pasar Con la máquina Por donde puedo Pasar Discretamente Sin que se vea Mucho la costura Solamente Para afianzar Lo que es Mi bies De esta manera Nuestro bolso Se verá Más lindo Más coqueto Ok Bueno Entonces Fíjense Que si cae aquí Así Nuestro bolso Pues se va a ver lindo Se va a ver bonito Ok Bueno Vamos a la máquina Bueno chicas Ya que tenemos Así nuestro bolso Lo que vamos a proceder A hacer Es marcar El lugar Para nuestras Asas O nuestra Asa Yo lo quiero Aproximadamente A 8 centímetros Del borde Entonces lo voy a marcar Aquí Un poquito más grande Voy a marcar 8 centímetros Sobre 8 Aquí 8 sobre 8 Y lo mismo Voy a hacer Del otro lado Voy a ir Por estas cositas Que había reservado Pues espero que sus maquinitas Estas sean igual de bellas Y bonitas Que conmigo la mía Porque se ha portado muy bien Me ha dejado pasar perfectamente Aquí Y acá Ok Lo que vamos a hacer ahora Es utilizar Nuestra Nuestra asa O nuestro cinto De O nuestra cinta de mochila Para ello Para ello Vamos a ir a recuperar Lo que es Nuestro ajustador Bueno Pues vamos a meter Nuestra asa Si ustedes deciden Hacer este mismo sistema Pues la metemos Así Si es que no tienen Su ajustador Pues es el momento Aquí De darle una vueltina Y coser Aquí Ok Le van a dar Una cosidita Aquí Tac Tac Y ya Nos va a quedar Nuestra asa Ajustada Ok O más chiquita Si ustedes prefieren Ahí Tac Ok Pero si tienen ustedes Un ajustador Como yo Entonces van a ir Y van a deslizar Poco a poco Este Y lo van a pasar De aquí En este sentido Hagan de cuenta Tac Lo vuelven a pasar Para acá Para este lado De esta manera Y aquí Este Lo van a coser Aquí Ok De esta manera Este Que viene aquí Pues va a venir A pasar por aquí Y va a dar Toda la vuelta Ok Yo voy a coser Este como primero Y ahorita Nos vemos Viste Pues miren Para que quedara Un poquito más Afianzadillo Yo le puse Un zig zag Ok De esta manera Nuestro bolso Está aquí Y entonces Esta parte De nuestro Este Como se llama De nuestra Traza Va a tener Va a tener Que pasar Por aquí Y después Por aquí Les digo Que mi ajustador Está un poquito Chiquito Para mi Sangre O para mi cordón Para mi cinta De mochila Pero pues No tenía otro Y bueno Pues así Me decidí A hacerlo Ya que llegué Acuérdense Del sentido De mantener Bien el sentido De nuestro Cordón Lo voy a poner Lo voy a poner Ok Aquí Y voy a dar Una vueltita Aquí De esta manera Y lo voy a coser Aquí Lo más pegadito Posible Para que no juegue Mucho Ok Bueno Voy a coserlo Y regreso Bueno amigas Pues miren Yo ya Aquí Yo ya terminé Lo que es De colocar Mi Este Asa Me quedó Bien Relativamente bien Este A pesar de que El broche No es de la talla Me faltó Punto 5 Para que fuera exacto Y bueno Pues miren Que adentro Tenemos mucho espacio Puede ser como Aquí hasta Una mochilita Para la escuela Para nuestros niños Para el club Para la playa Un bolso para la playa Como ustedes lo quieran Chicas Es un bolso de verdad Lindo Coqueto Esta parte de aquí Se viene para acá En el caso de que No sea completamente lleno La otra forma Que podemos poner Las asas Ustedes ya la conocen Aquí las ponemos O las ponemos dobles Entonces pues ya Ustedes deciden Cómo es como quieren Su bolso Esta es una idea Que yo les doy Y a mí Me encantó Ya saben chicas Si les ha gustado Este video Por favor Regálenme un like Suscríbanse a mi canal Y no olviden Por favor Compartirlo con sus amigas Yo las espero La próxima con más De Cosa Cocina y Crea Con mamá Alba Hasta la próxima Bueno chicas Miren Así es como nos queda Realmente nuestro bolso Está muy lindo La verdad Con los desayunos Que le junté Cada vez que me puede Poner lo que quiera A mí me falta Así como que me late Como que le falta A algún moño Algo grande Pero bueno Ahorita ya que lo dejo Ustedes hagan lo que quieran Con su bolso Es una creación Que podemos realizar De muchas maneras De muchas maneras